La declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, catalogando la situación sanitaria provocada por el COVID-19 a nivel internacional como pandemia, dio lugar a que Honduras y la mayoría de los países del mundo tomaran medidas de seguridad para cuidar el bienestar de toda la población. Honduras ha decidido implementar clases de manera continua mediante varios canales de información como la televisión, internet y radio. A continuación, la subsecretaria de Educación, Gloria Menjivar, nos cuenta un poco de cómo el país ha sobrellevado la educación durante la pandemia de COVID-19. Bueno, como Secretaría de Educación estamos llegando a los estudiantes y en nuestro último monitoreo que fue presentado justamente el día de hoy, el promedio al cual estamos llegando de los niveles de privacidad básica y media alcanza el 80% y dentro de los mecanismos que más se están utilizando los estudiantes para poder recibir los contenidos curriculares que han sido priorizados en medio de la crisis, se encuentra justamente el uso del celular a través del WhatsApp. Tenemos otros mecanismos que es a través de la televisión, diferentes canales televisivos a nivel nacional que están apoyando voluntariamente al sistema educativo y también a través de radio. Y lo último que están haciendo los docentes es entregando material impreso a esta población de difícil acceso donde no llega ningún tipo de herramienta virtual, ni internet, ni el teléfono, ni tampoco la radio. Entonces, muchos docentes están haciendo ya la entrega de material impreso. Sin embargo, tanto el sector público como privado han invertido en la creación de plataformas digitales y en la dotación de equipos electrónicos para los estudiantes y de esta manera poder abarcar la mayor cantidad posible de estudiantes en ambos sectores para poder rescatar el año escolar 2020. Así nos lo explica el gerente de la Federación de Instituciones Educativas Privadas de Honduras, Carlos Héctor Savillón. Los centros educativos privados en el país, que son alrededor de 2.000, pudieron continuar atendiendo a sus alumnos y los han seguido atendiendo durante la pandemia, pero con resultados y con prácticas diferentes. Otras escuelas les tomó un poco de tiempo poderse adaptar y poder adquirir tecnologías. Y en este sentido, una de las más utilizadas es el Google Classroom. Y como esta plataforma tiene una variable gratuita y luego también permite la diversificación, porque permite también el correo electrónico, permite los mensajes de WhatsApp, permite documentos, etc. Entonces es una de las más utilizadas. Pero las escuelas están saliendo adelante y los lineamientos que se lograron trabajar con la Secretaría de Educación, pues están dando resultados, las escuelas están cumpliendo con esos lineamientos. El país decidió sacar adelante la educación nacional mediante varios medios de comunicación. Tal es el caso de su Yapa TV educativa, quien desde el inicio del confinamiento no ha parado de transmitir sus clases virtuales mediante las plataformas digitales y televisión. Incluso, es tanta la demanda que en los últimos meses se abrió un segundo canal para poder abarcar la mayoría de los grados educativos y campos del conocimiento, desde Prebásica hasta Educación Media. La doctora Sandra Velázquez y la licenciada Karen Maradiaga nos explican cómo STVE Telebásica ha educado a la población durante la crisis y los logros que ha tenido el canal a nivel nacional. Hemos estado apoyando a la Secretaría de Educación y es así como el poder ayudar a toda esta población estudiantil ha demandado la creación de un segundo canal educativo a través, precisamente, en la parte digital y en poder generar todos estos contenidos que van desde las clases de mayor prioridad de contenidos y también que pueda cubrir desde los ciclos de Prebásica, Básica y Educación Media. Todas las televisoras y las radios en nuestro país puedan dar un espacio dentro de sus parrillas. Es decir, no hay excusa porque estas lecciones educativas estarán en todo el país. Y todos los niños y niñas de Honduras, adolescentes, podrán recibir sus clases a través de los canales de televisión y la radio. A través del trabajo de los promotores regionales, de los técnicos pedagógicos de aquí, que están presentes en las instalaciones de Telebásica, hemos llegado a cubrir un 68%, cubrir y atender un 68% de estos estudiantes. Estamos hablando de 25,499 estudiantes que se han venido atendiendo de diferentes formas. Recordemos que Telebásica es una metodología que trabaja con televisión. Y pues hemos visto que este año, pues gracias a Dios, el canal educativo se ha implementado a nivel nacional. Desde luego nuestros centros educativos pues no podían quedarse atrás, son los pioneros. Y la Secretaría pues nos ha dado a implementar diferentes plataformas. La que está comprobado que más se utiliza, así como prácticamente a nivel mundial, es vía telefónica o vía WhatsApp. Así por grupos de trabajo de profesores y estudiantes o padres de familia, es que nosotros podemos tener la mayor cantidad de evidencias. Nosotros, nuestro banco de fotografías es inmensa, gracias a que los mismos docentes o hasta padres de familia, por medio de esta plataforma, nos envían todas las evidencias. Países en desarrollo como Honduras están obligados a avanzar hacia un esquema de innovaciones tecnológicas de punta, combinadas con una participación más activa de los estudiantes y así lograr un progreso en la educación. Desde Honduras, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, Andrea Torres de STVE.